cocinamos a fuego lento batido verters original los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información lo primero que tenemos que hacer es por supuesto quitarle el envoltorio a nuestros caramelos este vídeo va a durar muy poquito ya que es súper fácil de hacer esta receta si tenéis pequeños en la casa esta receta es ideal para que os ayuden ya que no tiene ningún peligro y seguro que le vas a encantar de todos estos caramelos vamos a reservar unos 6 o 7 caramelos para el final ponemos en nuestra olla croc pop la leche y por supuesto nuestros caramelos verters original mezclamos la leche con los caramelos tapamos ponemos a temperatura alta durante una hora y media de vez en cuando tenemos que moverlo para que se vayan mezclando el caramelo disuelto con nuestra leche y en una hora y media lo tenemos listo los caramelos que hemos reservado lo primero lo ponemos en una picadora o procesadora de alimentos y picamos o si queremos podemos hacerlo a mano con un mazo de cocina una vez que lo tengamos listo lo ponemos en el frigorífico para que se enfríe luego servimos en vaso con nuestra nata montada nuestro caramelo y espolvoreamos con el caramelo picado si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información